Hoy 19 personas han recibido sus certificados en esta, en este estado de New Jersey, en esta ciudad de Pakistan, que han recibido formación para el desarrollo de competencias y habilidades literarias. Esta formación que se ha ejecutado en el marco del acuerdo, por lo que les exhortamos a todos a aprovechar esas experiencias y conocimientos adquiridos. Todo comenzó con el acuerdo de Infotep, Infotep, Hispanos Unidos y el Consulado de la República Dominicana en la ciudad de Nueva York. Para educar, para entrenar a aquellos dominicanos que estén en trámite de visa hacia los Estados Unidos, varios profesionales que le han dado amplitud a esa visión de Hispanos Unidos. Y quiero destacar que todo comenzó con José Aníbal de Jesús. Jesús nos encaminó a lograr nuestros objetivos, dando como resultado líderes integrados a la sociedad del conocimiento. Porque yo sé que donde cruce, tengo que dejar un líder para poder llevar ese certificado en alto. ¿Y cómo lo voy a hacer? Lo voy a hacer con mi ejemplo, con mi actitud, con mi ánimo.